La revelación de este de esta campaña falsaria y protegularia ha sido David Ucate. Increíble la cantidad de estupideces que ese personaje es capaz de decir. Increíble la cantidad de barbaridades que ese batracio es capaz de airear públicamente. Impresionante su capacidad de meter la pata cada vez más hondo. Mira el tipo de propaganda que los tipos se lanzan. Quiero que vean esto. Cuando colaboras con tu comunidad. Todos los días hacemos política. Política de la buena. Y eso es justamente lo que Venezuela necesita. Fuerza Vecinal busca líderes reales como tú. De esos que día a día crean un impacto positivo en su entorno. Los que quieren seguir construyendo el cambio y hacer las cosas bien. Visita fuerzaavecinal.com. Complete el formulario. Sé parte del futuro que todos queremos y merecemos con un nuevo liderazgo. Fuerza Vecinal. Defendamos lo nuestro. Mira. Pero nosotros por allí por cierto hay un cuento. Usted sabe que no guardo real mucho menos hasta guardando el secreto. Por ahí hay un cuento según el cual en varios municipios. Fuerza Vecinal este partido ha postulado a las amantes de ciertos políticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!